Este proyecto es una muestra más del compromiso del CEU con la educación y con los valores. En este caso, con el cuidado del medioambiente a través de una iniciativa innovadora como es UNIDOS de la mano de los centros escolares de la Comunidad Valenciana. Estamos muy agradecidos por poder participar en esta iniciativa de la Universidad del CEU porque nos ha ayudado a que los alumnos puedan trabajar en equipo de una manera innovadora, el trabajo cooperativo y cada uno de ellos ha podido poner en práctica sus talentos, sus habilidades y una manera también de llevar los conocimientos que ellos tienen a un sentido más práctico. Con este proyecto, pues cada uno de los chicos ha sacado lo mejor de sí mismo y han hecho que este proyecto sea algo muy especial.